Somos una banda, somos Avalina, tocamos y tal. Lo que pasa es que el hecho de estar aquí hoy es un poco más por placer, sí. Somos un trío de rock, lo que pasa es que uno de los nuestros hoy está de luna de miel porque se acaba de casar y estábamos aquí solamente Javier y yo, que le han echado el lazo y se nos ha ido a celebrarlo. El retiro, yo creo que lo que tiene es mucha solera y elegancia. Fue originalmente un regalo del conto de Ukelevaris a Felipe IV, a principios del siglo XVII. Fue Carlos III el que un poco lo abrió al público. Solo podías entrar con la condición de estar bien presentado, baseado, un poco para no desentonar con el lugar y con la corte en general. Inicialmente el parque cuando se construyó quedaba afuera, el límite de la ciudad estaba ahí en la puerta de Alcalá, que cuando construí Carlos III, la ciudad ha crecido muchísimo y un poco ha ido engullendo al parque que ahora está considerado un poco, digamos, el mismo centro de Madrid. La puerta de Alcalá es historia viva de la ciudad. Tiene las marcas históricas de todos los acontecimientos que aquí sucedieron. Los impactos del conflicto de los 100.000 hijos de San Luis, que seguramente si se hubiese tapado, si se hubiese restaurado, habría perdido esa pátina y ese aspecto que tiene también. Ha estado sometida continuamente a todo tipo de tratamientos. Cuando se restauró, se colocaron unas pantallas, unas telas pintadas por Mingote. Hoy como monumento, es un monumento, digamos, vacío. Sin embargo, está lleno de sentido iconográfico y está lleno de historia. Es un poco alegórico, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!